Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo ¿Cómo te vienes tú? Eres la respuesta que no encontraba entre mis silencios ¡Ah! ¡Qué galán! Es algo tan físico, tan... tan concreto lo que me pasa contigo Hace un año y un mes yo me operé Me hice una gastroplastía Y pesaba 117 kilos ¡No me voy a Cuba, los dos! Diez días, dejo la pega, dejé la pega, nos vamos, los dos ¿Te gusta bailar? A mí también, vamos a bailar a Cuba ¿Querés porro? No, no fumás Me da como miedo perder el control ¡Esa boluda! Vértigo Park ¿Eso? ¿Dónde soy yo? Gloria Contéstame Ríndelo hacia atrás con un indado Te estaba presentando a mi familia Y tú tienes el descaro de desaparecer Ponte los pantalones Gloria, te quiero ¡Cállate la mano! ¡No veo! ¡Cállate la mano! ¡No veo! De que esto te toca Que su querer te nombra Y escribiré mi historia ¡Suscríbete al canal!